¿Cómo andan? Vamos a hacer ahora el ejercicio 6 Acá lo que nos piden es lo siguiente Nos van a dar una función que es esta función logaritmo natural de 9x al cuadrado menos 4 y lo que nos piden es encontrar aquellos puntos x0 tales que la tangente en esos puntos tenga pendiente 2 Entonces, la idea de este ejercicio es tratar de traducir un poco en palabras simples ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Cuando ustedes les hablan de pendiente de la recta tangente les están hablando de la derivada de la función Por la definición que vimos en esos puntos Estamos hablando de la derivada de f en esos puntos en x0 Entonces, esto nos está diciendo que esas derivadas valen 2 Entonces, planteado así parece sencillo ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que tenemos que buscar Nosotros tenemos que primero calcular la derivada de la función como función y después despejar aquellos valores de x que hagan de esa nueva función derivada que esa función valga 2 Entonces, primero calculamos f' Entonces, la idea acá es calcular f' ¿Cómo lo hacemos? Primero intentando ver qué es lo que es f Como nosotros vimos recién f tiene dos funciones compuestas Tenemos la primera que es esta que es este polinomio de 9x al cuadrado menos 4 y luego la más grande que es el logaritmo natural Entonces vamos a tener suponganse adx, que es la primera función que es 9x al cuadrado menos 4 Luego tenemos b de x que es logaritmo natural de x y como ustedes ven acá a está metida dentro de b Por lo tanto, a f la podemos pensar como b compuesta con a o lo mismo que decir b en función de a de x Entonces, dicho esto cuando nosotros calculemos la derivada de la función ¿Qué hacemos? Tenemos que aplicar la regla de la cadena Primero derivamos b en función de a de x que eso queda tal cual y luego hacemos la derivada de a de x Entonces, como ustedes ven acá tenemos la función a de x que es esto, es un polinomio por lo tanto, la derivada hay que derivar el polinomio bajo el 2 multiplicando 2 por 9 es 18 18x me va a quedar acá y después en b la derivada del logaritmo natural me va a quedar 1 sobre x Entonces, dicho esto lo reemplazamos acá y fíjense lo que nos va a quedar f' va a quedar b' que es 1 sobre a de x ¿Sí? por a' de x que es el 18x Entonces, esto nos queda 1 sobre a de x a de x es 9x al cuadrado menos 4 por ¿Sí? el otro que es 18x Entonces, vamos a quedar con f' esto va a quedar como 18x sobre 9x al cuadrado menos 4 Entonces, la idea ahora es dada esta función tratar de encontrar los valores de esta función que hagan que sea igual a 2 ¿Sí? Entonces, que la pendiente sea igual a 2 Entonces, lo que seguimos acá arriba esto nos va a quedar 18x sobre 9x al cuadrado menos 4 esto es igual a 2 Entonces, lo que hacemos es multiplicamos ambos lados por 9x al cuadrado menos 4 Esto nos va a quedar 18x esto es igual a 2 por 9x al cuadrado menos 4 O sea, vamos a tener 18x es igual a 2 por 9 18x al cuadrado 2 por 4 8 ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacemos es ponemos todo un solo lado y esto lo que nos va a quedar es esto lo que nos va a quedar es 0 es igual a 18x al cuadrado menos 18x menos 8 Entonces dicho esto ¿Sí? Esto lo resolvemos con la fórmula de Bascara ¿Sí? O si no con la calculadora así que alguno tiene Entonces, tenemos A que vale 18 B que vale menos 18 y C que vale menos 8 y ahí ponemos menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A ¿Sí? Les dejo esta cuenta para que ustedes lo planteen pero básicamente los X que resulten de esta ecuación son aquellos que van a cumplir esta condición más adelante ¿Sí? las de los